qué hay people el día de hoy vamos a ver el ejercicio número 51 lo que tenemos aquí adelante es una fracción cuyo denominador y numerador tienen expresiones algebraicas llevadas a la raíz y a la potencia respectivamente para resolver este tipo de ejercicios hay que considerar las leyes o las reglas entre potencias y raíces entonces empecemos a explicar cada una de ellas hay que considerar que en este caso raíz cuadrada de a a llevada a la octava potencia es igual a a a la 8 medios ok qué es lo que pasó aquí bueno el 2 que teníamos acá pasa a la parte inferior del 8 formando en una fracción en su potencia entonces básicamente esto es lo que tienen que tener en mente qué va a suceder cuando vemos este tipo de situación ahora pongamos qué e igual digamos que una raíz de 4 es una expresión algebraica que diga un tercio ok qué pasa aquí multiplicamos el 4 por el 3 ok entonces sería ve un doceavo esto de aquí hay que considerar al momento de resolver esto de acá no porque vamos a ver mucho de eso ahora si nos toca multiplicar y la expresión algebraica es la misma en este caso pueden ver que es pb no ya lo que se hace es que estos dos estas dos potencias se suman no se van a sumar cuando es multiplicación cuando es división no que puede ser representada de esta manera o representada con esta forma que está acá y la expresión algebraica es la misma entonces las potencias en división en cambio se restan ok se van a restar ya sea este 6 este 2 o este 4 y este 1 ok se restan simplemente bueno tomando en cuenta estos parámetros que lo vamos a ver empecemos porque vamos a usar mucho de esto para resolver el ejercicio ok ok vamos a tomar esta parte del ejercicio lo voy a escribir ok esto a su vez va a ser igual siempre se empieza resolviendo lo que está muchas veces se le dice lo que está dentro del paréntesis en este caso la raíz que está más pues escondida entre todo todo el resto de raíces entonces esto de aquí a su vez será igual a según lo que acabamos de ver ok por b sobre un medio ok ahora esto a su vez es igual a a potencia dos medios b potencia un medio por b potencia y aquí multiplicamos dos por dos cuatro un cuarto un cuartos ok hasta ahí vamos todo bien todo en orden sigamos con la siguiente parte ya hemos resolvido ya tenemos esta parte resuelta ahora vamos con la siguiente que sería b al cuadrado con lo que acabamos de resolver por esto se obviamente se va es potencia uno no ponemos nada ok por ver un cuarto que esto a su vez hay que considerar que va a ser igual a b dos medios por a un medio por b se multiplicados por dos es cuatro un cuartos por b dos por cuatro ocho un octavos ok ya tenemos esta parte resuelta sigamos con lo siguiente lo siguiente que es raíz tres a b potencia dos por b se va por a un medio por b potencia un cuarto por b potencia un octavo esta esta su vez va a ser igual a y esta parte pues va a ser como tipo trabalenguas pero es necesario decirla a un tercio potencia un tercio b potencia dos tercios por b potencia un tercio por un tercio por a a potencia un sexto multiplicamos dos por tres por b potencia un doceavo por potencia perdón por b potencia un veinticuatro avos ok entonces estamos bien hasta ahí ahora recuerdan que les dije que expresiones algebraicas con iguales con potencias lo que se hace es que las potencias se suman entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento en esta parte inferior de este ejercicio vamos a colocar todas las expresiones algebraicas que corresponden ya en este caso sería esto y se los voy a poner así para que entiendan lo que vamos a hacer ya y la b que sería b ok ok en este caso lo que se hace es que se suma los exponentes no y eso es lo que vamos a hacer vamos a sumar cada uno de estos exponentes ok recordemos seis dividido para tres es a dos dos por uno dos más seis dividido para seis a uno uno por uno uno en este caso el resultado y voy a poner el resultado final ¿no? de esto sería el siguiente a potencia tres sextos que sacándole tercera ¿no? tercera uno tercera dos sería a sobre perdón con potencia un medio ¿ok? ahora vamos en la parte de acá es básicamente lo mismo empecemos mínimo común sería este número de aquí ok 24 dividido para tres es a ocho ocho por dos es a dieciséis ¿ok? más ok 24 dividido para tres a ocho ocho por uno es a ocho 24 dividido para doce es a dos dos por uno dos sumamos 24 dividido para 24 a uno uno por uno uno y el resultado es 27 sobre 24 ok lo que hice fue este desmenuzar esta expresión de aquí ¿no? entonces finalmente sabemos que en la parte superior de nuestro ejercicio dejen poner esto a modo de aclaración sería B 27 sobre 24 avos entonces eso quiere decir que ya hemos terminado esta parte de aquí de nuestro ejercicio también y esto sería igual a potencia un medio por B potencia 27 sobre 24 avos ¿ok? entonces ya tenemos eso ¿no? ya tenemos esta parte de nuestro ejercicio resuelta entonces vamos a empezar con la parte inferior ¿ok? ok bueno vamos a bajar se nos va bastante esta es la parte que corresponde a la parte de abajo que sería A al cubo por B no voy a transcribirla acá para que no haya ningún tipo de confusión al momento de resolver el ejercicio recordemos que todo esto está en un paréntesis ¿sí? entonces vamos a ir resolviendo primero la parte de acá vamos a ir resolviendo paralelamente ¿ok? esto es igual a por B al un medio ¿ok? potencia un medio y en la parte de acá abajo en cambio vamos a tener A potencia cuatro por B nueve octavos ¿ok? seguimos trabajando en esto y nos queda de la siguiente forma en lo que yo les conté A tres medios por B un cuarto multiplicamos ¿no? el 2 que está que se sobreentiende 2 por 2 es 4 lo mismo acá abajo ok acá abajo ya no hay nada de todas formas lo escribo para que no haya pierde y vamos a restar desde en cuenta que esta expresión algebraica es la misma que está acá abajo y lo mismo la B con la B ¿no? numerador denominador entonces esto es igual y voy a hacer lo mismo que hice arriba nos está pidiendo una resta vamos a poner las respectivas expresiones algebraicas no no verdad no está pidiendo división y en cambio B ok entonces hay que considerar que esto de aquí amerita una resta fraccionaria mínimo común es 2 2 dividido para 2 es a 1 1 por 3 1 por 3 es a 3 ok menos 2 dividido para 1 es a 2 2 por 4 es a 8 y esta es una parte muy importante créanme que a mí me pasa me olvido y es que esta de aquí va a ser una respuesta negativa ¿por qué? el 8 pasa a ser negativo entonces la respuesta pues pasa a ser negativa porque es el número mayor que podemos ver aquí entonces esa es la razón ok esto a su vez va a ser igual porque estamos restando las potencias que están en fracción a potencia menos 5 medios ok ya listo vamos a resolver la parte de acá igual un cuarto menos 9 octavos ahora tenemos que plantearnos algo ok mínimo común es 8 de nuevo con lo que les acabo de decir hace un momento ley de signos esto de aquí por ejemplo nos va a dar menos 7 ¿no? ya aquí vamos a verlo ya puntualmente un cuarto menos 9 octavos bueno de por sí ya sabemos que es negativa la respuesta porque el número el número mayor en este caso es negativo ¿ya? eso es algo que me gusta recordar porque muchas veces no se obtiene la respuesta por este detalle que les acabo de hacer énfasis ok 8 dividido para 4 es a 2 2 por 1 es a 2 menos 8 dividido para 8 1 1 por 9 9 y finalmente aquí tenemos 7 octavos ok eso es pues la parte de acá abajo la parte inferior que en este caso sería el denominador ¿no? eso quiere decir que aquí la división de estas dos expresiones algebraicas nos ha dado como resultado a menos 5 medios y claro es la parte que me olvidé ¿no? por B potencia 7 octavos ok ahora recordemos esos números y vamos a extrapolarlos en esta parte de acá ok A potencia menos 5 medios por B potencia ¿no? 7 octavos ok bueno ya tenemos más del 50% del trabajo hecho y hacemos lo mismo que hicimos hace un momento lanzamos una línea y decimos vamos a dividir ¿no? las expresiones algebraicas iguales en este caso esto y lo mismo con la B dividido para B menos 7 octavos ok lo que tenemos aquí es muy interesante y es porque si nos damos cuenta las potencias son negativas ¿no? en este caso entonces ahí lo que se hace es aplicar ley de signos lo voy me voy a tomar mi tiempo para explicárselos porque esto aquí sería igual a esto ok ok y lo mismo acá menos porque estamos dividiendo entonces se restan las potencias y esto de aquí a su vez conlleva menos por menos menos por menos es más entonces esto es igual a lo que está acá lo vamos a sumar exclusivamente porque en este caso es potencia negativa si hubiese sido potencia positiva lo que hacemos es simplemente es restar ok como lo hicimos hace un momento vamos a empezar por acá ok en este caso sería 2 si sería 2 2 dividido para 2 es a 1 no y 2 y 1 por 1 1 entonces aquí da 5 sumamos 6 medios esto a su vez es igual a 6 medios vamos a sacar mitad ¿no? o segunda en este caso sería A al cubo ok ahora vamos acá como nos va con la expresión algebraica B mínimo común sería 24 mínimo común el mínimo número que pueda englobar a estos dos de aquí en este caso es 24 24 dividido para 24 es a 1 1 por 27 es a 27 24 dividido para 8 es a 3 3 por 7 es a 21 ok el resultado no sabemos que aquí es 24 y aquí es 48 ok eso quiere decir que nos va a dar eh 48 no 24 avos no verdad eso va a ser B ya tenemos B y tenemos A pero A B podemos seguirla trabajando en este caso sería de la siguiente forma saquemos mitad 2 4 1 2 mitad 12 6 y sexta de una vez porque ya sabemos sexta 1 sexta 2 y es 2 eso quiere decir que nuestra respuesta finalmente no entonces esto es igual a B no a la 2 entonces creo que ya nos ha quedado claro no la respuesta de esto es A al cubo por B no a la 2 y obtenemos nuestra respuesta muchísimas gracias por su tiempo no olviden darle like al vídeo suscribirse y seguiré subiendo más material más ejercicios de matemáticas muchísimas gracias hasta pronto